Esto está tirado. Os buscáis el ángulo mitad que viene aquí, que yo no me lo sé. ¿El ángulo qué? El ángulo mitad, porque pone esto. No, no, una mierda no es. Si quieres te enseño una mierda, tú verás que no es lo mismo. ¿Dónde está el ángulo mitad, ellos? Aquí está. Mira, esto es... Cuando hay una raíz, ¿qué hacemos? Hay que elevar al cuadrado. Sí, primero, eso es un poco... Ah, pues espérate, espérate, porque el raíz de 2 con este raíz de 2 se va. ¿Y el ángulo es? Son las fórmulas rápidas. Yo, ¿cómo haría esto? Pues tiene que elevar los dos mismos al cuadrado, ¿eh? Pero yo pondría aquí... Yo es que soy muy flojo. Entonces, para escribir menos, pongo esto. Yo soy muy flojo, yo. Y ahora, cuadrado de esto, cuadrado del primero. No, 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 perdón, tengo que pasar la X para acá. No, no, no. Claro. Perdona. Si esto es lo mismo que esto. Hago esto al cuadrado. Y ahora esto al cuadrado, es decir, al cuadrado del primero... Me queda esto. Y ya hago factor común y me queda X igual a 0. Y X... Más 1 igual a 0. Y X igual a menos 1. Ya está. Vamos a ver. ¿Cuándo el coseno de alfa vale 0? Pues vale 0 en dos puntos. En el 0 y en el... No. En el 90 y en el 270. Yo ya paso de poner más 360 en eso lo ponen ustedes. ¿Y cuándo vale menos 1? Pues en 180. Más esto, pom, pom. Química. Me voy a explicar. ¿Ha habido la formulación ustedes? ¿Segundo me voy a dar la formulación? ¡Mira! ¡Ferro! Gracias.